Bienvenidos amigos del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno Pues ahorita está truene y truene aquí en Lagos Ven el cielo, el aire que está haciendo también muy fuerte Como que cae una buena tromba o una buena lluvia aquí en Lagos Y pues es lo que te estoy presentando ahorita Como es que se están poniendo encima Miren, está muy cerrado aquí en la parte de arriba El aire está muy fuerte Miren, entonces una lluvia está más Miren, están cantando Entonces aquí esperando esta agua fuerte que va a llegar Que va a estar muy socorrido el tiempo aquí en Lagos Puesto que estamos pidiendo el agua también Porque está faltando el agua tanto en el suelo Para abastecer las demás casas Y tener agua tanto en el campo como en la zona urbana Entonces pues aunque esté medio violento el clima o el tiempo ahorita aquí en Lagos Pues también hay que pues darle gracias a Dios que ya el agua está aquí otra vez Lista para llegar y con ganas Está truene y truene ahorita y pues es lo que estoy pasando aquí en este video y en este canal Que el agua ya está con todo Ahí está todo cerrado y unos tronidos bien fuertes que están pasando Y mis ninfas cantando también aquí en rinconcitos de Lagos de Moreno Pues es lo que te ofrezco aquí en el canal Y que tengas unas buenas tardes Y pues hay que esperar esta lluvia que se va a dejar venir ahorita aquí a Lagos Vamos a ser socorridos nuevamente con una buena tromba que se va a venir Y también presentándote aquí mis ninfas Aquí estoy con ellas y a pesar de que está truene y truene ellas quieren estar cantando Entonces también te las quiero presentar así como están ellas Con su canto que nos gusta Que estén cantando y que estén contentas también Pues ya llegó el agua y aquí mis ninfas canticante Si oyes como está el truene y truene el cielo Donde se están abriendo las nubes para que suelten el agua Pues ahí es lo que te estoy ofreciendo aquí ahorita en rinconcitos de Lagos de Moreno Con un saludo muy especial para todos mis familiares Y toda la gente que me conoce y que ya conoce el canal Y el concepto del canal también Bueno pues me da gusto que cada vez somos más Más gente está viendo mis videos Y nos estamos entreteniendo Recuerda que nosotros somos rinconcitos de Lagos de Moreno Y estamos aquí para presentarte videos Que te llamen la atención Y lo bonito que es tener aves también Las ninfas Acostumbrarlas a que nos canten Y que se vean bonitas Y pues también que tengan la calidad de vida De su alimento, su agua Y nos correspondan con este canto Y esta motivación que nos da al oírlas cantando Bueno Un saludo especial para todos Y que estén bien Y antes que despedirme Te pido que nos ayudes con un like Te suscribas al canal Si por primera vez nos ves pues también También un saludo muy especial para La gente de Estados Unidos Que se ha comunicado con los videos de nuestro Padre Jesús Diciéndonos que tienen 25 años fuera de aquí de Lagos Y que les gustan mis videos que estoy subiendo Pues nada más para ellos también Que les sigan echando ganas Y si eres originario de aquí de Lagos Pues un fuerte abrazo y saludo De los de aquí de Lagos Para allá para ustedes Aquí todo sigue igual de tranquilo Todas las tradiciones Y todo lo bonito que se hace Con nuestro Padre Jesús Sigue vigente La gente sigue respondiendo Y pues nada más eso Que estéis bien Y hasta la próxima ¡Sigue vigente! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!